O sea, güey, hay un chingo de cosas que puedes hacer con la inteligencia artificial, desde tareas hasta puta, güey, hacer una edición de foto, güey, pero hay gente que sí se mama haciendo cosas con la inteligencia artificial, güey, clara, clara reacción de esto, es este pinche video, güey, el de super disco chino, güey, que es de un comercial de disco chino, en donde pegaron la cara del Rubius y la cara de Bronplay, güey, me enseñó que la neta sí está muy cagado, güey, porque tú lo ves y se ve bastante, güey, si ustedes ven el video original sí se iban a decir, güey, qué chingados, pero no ves, güey, se ve bastante, bastante real, güey. O sea, hay gente que sí se mama haciendo estos edits con Nia, y güey, sí se ve bastante real, güey. A mí me da risa, me da risa un chingo el Auron, güey, porque según en el video original, güey, es un morro, sí, pues sí, es un morro, güey. Y el Edith sí se le ve bien cagado a Laura. Es un disco de la China, es el super disco chino. Güey, la inteligencia artificial se está saliendo de con...